Ya me anda cabrón Traeme algo cabrón Vamos de cabrones por ahí no Achigarnos unas pinches viejas o algo Ya no aguanto No importa lo que sea cabrón Va híjole Oye esa pinche vieja Tráemela cabrón Uta que buena hijo de la chingada Me la chigo por el pinche culo No importa lo que me pase cabrón Uta 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 Aiga Uta 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 Aunque sea así con dos, ¡me vale madre, cabrón! ¡Me vale madre! ¡Puta! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¿Aquella? ¡Pues sale, cabrón! Si tú pagas, yo me la chingo, cabrón. ¡Puta, pero tiene cara de perra! ¡Pues me la chingo, cabrón! ¡Puta, pero tiene cara de perra! ¡Por andar de cabrón anoche, güey! ¡Pendejo! ¡Tu pinche culo ya está jodido, güey! ¡Ay, híjole, güey! ¡Esa pinche vieja! ¡Tráimela, cabrón! ¡Puta, que muero! ¡Híjole, chingada! ¡Me la chingo, por el pinche culo! ¡No importa lo que me pase, cabrón! ¡Puta! Aunque sea así con dos, ¡me vale madre, cabrón! ¡Me vale madre! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ay, cabrón! ¡Esa pinche corta! ¡Puta madre, madre! ¡Saca pa' acá, sobres! ¡Ahorita me la chingo, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Te va a chingar! ¡Ah, ja, ja, ja! Ya ves lo que te pasó, cabrón